Y calculamos que fue el día domingo o lunes que ha sido feriado. Llegamos el martes con la sorpresa de la rotura de una pared, forzaron una puerta de atrás y se nos han llevado algunos elementos como mercadería, elementos de limpieza, se llevaron una cocina gas que teníamos también acá en el lugar. Bueno, y daños y otras cosas que han realizado estos malvivientes. Bueno, nosotros vamos a continuar con todas las actividades, precisamente mañana comentaba Marcela de esta capacitación, el salón abierto para diferentes actividades. Así que no va a parar esta continuidad de hacer cosas y de proponer nuevas actividades, seguir con los proyectos, seguir con los talleres que están funcionando aquí en el área. Así que vamos a seguir adelante, a pesar de esto que por ahí duele un poquito porque realmente es molesto que rompan y que roben cosas, como está sucediendo en la comarca en varios lugares que han entrado, han robado. O sea, también a nosotros nos ha ocurrido. Oscar, ¿desde cuándo se han mudado a este hermoso salón? Y ya hace dos, tres semanas que estamos, y bueno, preparando, acomodándonos. Obviamente es mucho más amplio, mejor estamos reubicándonos, tratando de aportar a la comunidad toda la actividad cultural y en la comarca también. Así que contentos, contentos de todas maneras de poder brindar este espacio. Y contanos, se arrancaron los talleres, cómo están trabajando con la comunidad, que siempre ustedes trabajan abiertos para toda la región, ¿no? Exactamente, los talleres que teníamos en el otro salón siguen funcionando aquí, con sus horarios, con sus profesores, con los alumnos, normalmente, digamos. Y bueno, siempre tratando de organizar algún evento los fines de semana y aportando, como ya dije, a nuestra cultura de la comarca. Han habido varias actividades que ya se están realizando y realmente muy, muy lindo, muy buena respuesta del público, de nuestra gente. Participación, por ejemplo, del Día del Niño, fue magnífico el día domingo. El viernes anterior, con la exposición de talleres del Área de la Mujer, que fue también hermosísima la actividad. Así que bueno, vamos sumando y haciendo, logrando que se realicen muchas más actividades. Y para el sábado que viene, tenemos las jornadas, corales aquí en Lagopuelo. Así que muy contentos por eso, somos Zona 5, el cual recibimos a los pueblos aledaños que nos van a visitar. Justamente esto de los certámenes culturales de Evita, que recibimos a jóvenes de 12 a 18 años. Y vamos a tener tres lugares el día sábado, que va a ser uno este, el salón, el otro va a ser la Escuela de la Isla, y el otro lugar la Casa del Abuelo. Entonces ahí se van a poder, también puede ir la gente a mirar, cómo son los talleres, cómo van a ocurrir todos los rubros que hay, porque hay varias actividades, ¿no? De todo, variados rubros, música, danza, teatro, cerámica, dibujo, fotografía, bueno, todo lo que se puede hacer en los certámenes Evita. Así que eso lo vamos a realizar el día sábado con estos tres lugares importantes para que nuestros jóvenes puedan participar y brindarnos su trabajo, ¿no? ¿A partir de qué hora, Oscar, comienza? Y eso va a empezar, a las 9 tenemos la apertura oficial aquí en el salón, y después ya se distribuyen todos los participantes a sus lugares. Aquí seguramente va a estar la parte musical, de danzas, de todos los rubros de danzas que participan. Después tenemos toda la parte de cerámica, dibujo, artes plásticas en la Escuela de la Isla, y en la 194, y por último en el salón de la Casa de los Abuelos va a estar toda la parte de teatro. Gracias por ver el video.